Sonia Velázquez, Ministra de Salud de la provincia, en cinco meses de gestión. ¿Qué es lo que preocupa hoy por hoy en el sistema sanitario de la provincia? ¿Qué es lo que más preocupa? Lo que más preocupa es el poder estar brindando las prestaciones acorde a la capacidad resolutiva que tenemos como sistema. Nuestro sistema lo conseguimos como un sistema integrado de salud, pero fuertemente estamos analizando el comportamiento del componente de la seguridad social, lo que es PAMI, de la medida que impacta hoy en nuestra red pública de atención. Hoy hay que conseguir del 37 al 42% de afiliados de PAMI lo absorbe ya el sector público. Nuestra capacidad resolutiva y de gestión va de la mano de toda una organización que nos estamos dando y tenemos que profundizar en la organización del sistema de salud en una red organizada por complejidad y capacidad resolutiva. Prestaciones que ya, prestadores y profesiones que ya se han formado críticas para nuestras organizaciones de salud y que requieren de eficientizar todo un proceso y una organización en red, nosotros hemos avanzado fuertemente y lo hemos materializado a través de la resolución ministerial, el dictamen de la resolución de la regionalización perinatal en la provincia, por primera vez lo pudimos materializar con una normativa legal. Ya estamos avanzando con los coordinadores perinatales, coordinadores sanitarios, que lo que tienen por pretensión y por objetivo es poder organizar la red de atención perinatal en primera instancia y de ir organizando también con estas mismas, con estas cuatro regiones sanitarias todas las otras, todas las otras prestaciones pero también todos los otros servicios de atención. La red de traslado, la red de emergencia, un tema que lo tenemos que protocolizar, organizar, organizar también la red de terapia intensiva, tenemos que profundizar y el componente también que nos preocupa muchísimo porque está haciendo impacto en nuestro sistema es la alta incidencia del siniestro, de la sinisterialidad vial, que es un componente a trabajar mancomunadamente y interconvencionalmente con municipios de cada localidad, hoy nos están impactando, hoy ya se constituye la segunda causa de consulta pero también de internación y también de rehabilitación. Ustedes saben que son prestaciones que después impactan como de alto costo a nivel de, mejor dicho, de alto impacto en lo sanitario y de mucha inversión en los recursos financieros. Hoy la salud está abordada y tiene que ser abordada en función de los determinantes, por eso también todo lo que no realizamos en hábitos, tanto hábitos saludables que tengan que ver con el componente alimentario, con el componente de acidontología, con el componente de otros factores que necesitamos trabajarlos intersectorialmente, impactan luego en una necesidad de una demanda y consulta a nivel hospitalario. Después del estado provincial, el PAMI juega un rol importante en la atención de la salud pública. ¿Qué respuesta está dando PAMI a la provincia? En todo caso, ¿qué es lo que está pidiendo la provincia de parte de PAMI? Nosotros estamos pidiendo de parte del PAMI, hoy sin duda el sector público es el mayor financiador de la población PAMI, por los porcentajes que debía conocer. Lo que estamos pidiendo, primero revisar nuestro modelo prestacional, pero a su vez porque nosotros estamos financiando la seguridad social de esta población tan sentida que necesitamos una organización sanitaria integrada, pero también necesitamos el sinceramiento del PAMI a nivel de la cobertura de insumos, de medicamentos sobre todo, que nos estamos haciendo cargo en el estado, y también revisar nuestros convenios prestacionales que se han desarrollado en esta provincia y bueno, en ese sentido necesitamos que puedan ser revisados. ¿Y qué pasa con el hospital de la Baxada, que todavía no tiene internación, no solamente atención ambulatoria? No tiene internación porque PAMI todavía no ha recepcionado la obra, hay una empresa que tenemos la información que ha quebrado y que no ha entregado la obra y por lo tanto no se puede utilizar las instalaciones y tampoco la aparatología que está al interior de cada servicio de internación. Hoy por hoy lo que se está conveniando entre el ministerio y la sociedad del estado son prestaciones ambulatorias y de servicios complementarios, pero para nosotros no solamente como ciudadanos paranaenses, sino también entrerrianos y además por la necesidad que tenemos de camas a nivel hospitalario, en los distintos niveles de complejidad, tenemos casi ya un imperativo ético con la necesidad de que este hospital pueda estar funcionando en y por eso le estamos pidiendo, le hemos pedido a la Dirección Nacional del PAMI que pueda venir a Entre Ríos, pueda expedirse y poder sincerar qué responsabilidad de decisión va a caber para poder realizar el normal funcionamiento de esa institución. Los hospitales provinciales están teniendo un cambio en el modelo de gestión, que ya no son unipersonales sino colegiados, ¿cuál es la razón de este cambio? La razón es que las organizaciones de salud tienen que estar acorde también a las complejidades y yo en eso insisto mucho con la gestión porque nuestros hospitales administran muchos recursos y recursos millonarios y en eso hay que decir que el Estado está presente transfiriendo los recursos pero también necesitamos eficientizar los procesos a la luz de las normativas administrativas contables vigentes y es cuestión de que exista un programa interno con toda la tecnología que ya disponemos, innovadora como puede ser de sistemas, de información y demás, para que las prácticas sanitarias puedan ser desarrolladas lo más esterita posible, lo más cercana a la necesidad de la población y lo más equitativas posibles para el componente de la atención sanitaria. Una decisión de salud como fue la redacción del protocolo de actuación en casos de aborto no punible genera una pequeña crítica, ¿por qué es necesario que el Estado regule en ese aspecto? En primera instancia porque como Estado somos garantes de la salud sexual y reproductiva de la población interregada y como Estado y como autoridad que nos cabe esta es una medida de salud pública y tiene que ver fuertemente con la disminución de la mortalidad materna que nosotros estamos muy abocados a trabajar ese componente. El protocolo no implica solamente intervención específica en los casos de aborto no punible el protocolo también trae aparejado trabajar fuertemente el componente de nuestra ley provincial de salud sexual y reproductiva, bregar y promover acciones y espacios desde el trabajo tanto de salud sexual y reproductiva, mancomunadamente con otros sectores como escuelas, como organizaciones no gubernamentales, universidades y otros sectores que tengan que ver con mejorar y ofrecer otras oportunidades para que la persona pueda decidir libremente y también pueda ejercer su derecho sus derechos sexuales y reproductivos. Es una medida de salud pública. Gracias Sonia.